Abelardo de las Priella, el controvertido abogado penalista que defendía a DMG, se quedó sin padrino de matrimonio. Y el asombro de los auditores del Consejo Nacional Electoral con las cuentas del reprendo. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Abelardo de las Priella se quedó sin padrino de matrimonio. El embajador en Italia, Savas Pretel de la Vega, le hizo saber que no puede venir a la boda. Recientemente, un testigo llamado René Zorrilla le dijo a la Fiscalía que el abogado de las Priella era un hombre de las autodefensas y que foros organizados por él recibieron financiación de los paramilitares. Los pilotos de la aviación del ejército que participaron en la operación Jaque se quedaron sin premios. Mientras que los nueve hombres de inteligencia han recibido casas, motocicletas y participaron en la rifa de un carro donado por la Embajada de Estados Unidos, a los pilotos y técnicos de aviación no les han dado nada. Mientras los de inteligencia han tenido permisos y vacaciones, los de aviación están acuartelados en unidades operativas y los superiores apenas les han dado las gracias. Esta semana, Iván Cepeda y Jorge Rojas lanzan un libro que se llama A las Puertas del Uberrimo. El martes, cuando sea presentado, mostrarán unas fotos que seguramente darán de qué hablar. El libro hablará del ascenso del paramilitarismo en Córdoba, la región que alberga la hacienda del presidente. Millonarios no está en una buena racha, eliminado del campeonato y damnificado por la caída del DMG. 15 jugadores del club, entre ellos Andrés Pérez y Rafael Roballo, tenían plata en la empresa de David Murcia, también empleados de la finca en la que entrena el equipo y funcionarios administrativos. Sumando, sumando, los empleados de millonarios tienen embolatados 350 millones de pesos. La bola va rodando y el tiempo va pasando. Los auditores encargados por el Consejo Nacional Electoral de revisar las cuentas del referendo de la reelección están sorprendidos de lo que han encontrado en la contabilidad del comité promotor y, sobre todo, de lo que no han encontrado. No hay relación detallada de los gastos de los promotores ni soportes de la mayoría de las donaciones. Lo que más lo sorprendió fue la falta de respuesta del contador del referendo reeleccionista, Luis Fernando Seche, quien dijo que los comprobantes de egreso que faltan están respaldados con las órdenes de crédito de la Asociación Colombia Primero. Sin embargo, esas órdenes no están deducidas del crédito de 1.900 millones, es decir, podría haber sumado dos veces la misma plata. El próximo martes a las 9 de la mañana, el Consejo Electoral revisará la otra contabilidad, la de la Asociación Colombia Primero. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.